I wanna want you back Okay Play Vale, porque Yuki También me lo bloquearon ¡Maya me hace 19 años! ¡¿Qué haces?! ¡Nos no escucho nada! ¡No me escucho nada! ¡No te toco! ¿Qué haces? El nuevo, el nuevo, el nuevo es bello Jun es bello, oh my god Estoy llorando ¿Qué es yo? ¿Qué? Tengo a avisar Oh my god No, no, no Calmate Eli, oh, qué bello Oh my god, oh, no ¿Ya pones el nuevo? ¿No lo viste? ¿No viste el nuevo? ¿Estás gritando? Oh my god ¡Me tengo calor! ¡No! ¡No! No, no, es el que tiene el pelo como azul Yo no sé Cómo tiene el pelo, yo solamente lo vi Bueno, el pelo azul Gris, azul Oh my god, ay, quiseo No, ese es Kevin Y el nuevo no lo han vuelto a poner Ya va, un momento No, 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 ¿por qué? Falta AJ Kevin se puso el pelo como abuelito Oh my god Es que déjame conmí que sea puto Es él Es él Oh my god Oh my god Es lindo Es lindo Y es un bebé Y Eli se ve demasiado Oh my god Sexual Que se ve demasiado sexual Oh my god Oh my god No, 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 me engañaste No Se le dio una pantaleta ¿Qué es esto? ¿Qué las tienes? Viste, a ti no te quieren El trío amoroso Quieren la quiseo Por eso la tiba te rechaza Como que no Déjame con quiseo Oh my god Oh, un trío Oh, por Cristo Eso es genial Pero, ¿por qué? Pero, ¿qué? Pero, ¿pero? Pero, ¿lo rechaza? Oh my god Y, ya va Ah, y el nuevo está allá atrás Ok Como una boca No sé Oh, pero él es lindo Oh my god 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 Ah No 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 ¿Qué es eso? Solo sin camiso Y están en un trío amoroso Oh my god Esto está mejor que una novela mexicana Lo toca No Ay, quiseo Santa madre de Dios ¿Por qué estás tan bueno? Oh my god Eli No Me engañaste Oh Oh No Oh no Estas cosas no se hacen No se hacen Directo al corazón Mi coca Mi coca Oh my god Siento que me quiero Podería No No se hace Oh my god Oh my god Oh my god Ah Oh ¿Qué es eso? Conclusiones de este video Muy sexy ¡Qué calor! ¡Qué calor! Tengo que abrir la ventana ¡Qué calor! Bueno Ya, vamos a tranquilizarnos Para poder dar Nuestra Conclusiones finales del video A ver La chica Que piense De que ellos son unos Son unos angelitos de Dios Mimis Eso es mentira Eso es mentira Esos muchachos ya han probado carne Y carne era buena De verdad Oh no De verdad Kevin 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 me sorprendió Kiseop también Oh my god Kiseop Eli Eli me sorprendió mucho Él era el de la escena Con la tipa en pantaleta ¿No? Ajá El de la cama Sí, el de la cama Oh my god Y ese trío amoroso O sea, hello No No ¿Qué es eso? Entonces la modelo O la actriz Se daba el tupede De besuquear Kiseop Y por otro lado Apartar al otro Así como que no Solo quiero Kiseop Méteme en mano Oh sí Y ya va Que estoy un poquito Trastornada Oh my god Para los que no sean De Venezuela Uno Aquí en este país Utiliza mucho El Ay, le metió mano Méteme mano Món Saben El manoseo Toqueteo Bueno Méteme mano Así estaba La modelo Kiseos Méteme mano Oh my god Oh my god Me arrepiento Me arrepiento Sobre de que me arrepiento De que YouKids No haya venido a Venezuela Eso me cae mal Porque ya fueron a Colombia Fueron a Perú ¿A qué otro país fueron? No, fueron a México No lo sé ¿Y a Chile? ¿Y a Argentina? Como que a México No sé En fin Ellos estaban Muy cerquita De nosotros Y no vinieron Esa era mi oportunidad Para conocer a Kiseop Y a Eli Y a Todo lo que se fue Pero ya no podemos Hablar de eso Pero Y a AJ Que también me gusta mucho AJ Pero Oh my god Kiseop Siento que lo amo Eso no se hace Kiseop No Y bueno Muchos feelings Oh dios Bueno Ya 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 Superaba el momento Es hora de despedirnos Voy a ver el video otra vez Para Detallarlo bien Detallarlo bien Buscidarte la cena Si Cuando se quita la camisa Si Chao Y bueno Chao Bueno rock your body